Va a debutar como profesional el día viernes aquí en Colegiales. Un chico que desde hace muchos años está ligado a nosotros y que le tenemos mucha fe. Y es un salasilchense que realmente ha hecho todas las cosas bien para hacerse profesional. Hoy le vamos a entregar la licencia en presencia de ustedes. Y para que ustedes lo difundan a todos los allegados a ustedes. Y creemos que lo hacemos con un entusiasmo muy grande porque tenemos mucha fe en él. Lo que quieran preguntar, le contestamos. Ha sido un gran esfuerzo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mauricio tuvo momentos difíciles en su carrera. Hoy totalmente recuperado, totalmente concientizado del deporte que está practicando y de la disciplina que se necesita. Estamos muy contentos de lo que ha logrado. Con mucho sacrificio, pero ha logrado un estado realmente psíquico y físico muy bueno. ¿Detalles de la pelea que se viene? Bueno, la pelea es una pelea a la cual vamos a combatir contra un gozador que ya tiene su experiencia en el campo rentado. Pero nosotros no tenemos ninguna clase de problema porque él ha aguanteado con chicos muy avesados. Y lo vemos que están andando muy bien. Y bueno, por eso que queremos arriesgar un poquito en el tiempo, ¿no? Queremos ir adelantándolos. Pero, lógicamente, no es para confiarse el rival y él va a tener que hacer todo lo que sabe. ¿Cómo va a ser el programa de peleas en tiempos? Bueno, él, los primeros rounds, por ejemplo, va a salir a estudiar a su rival, a tomar su distancia, a tomar la ubicación del ring. Y bueno, después, bueno, sí lo voy a mandar a que haga todo su trabajo, que ponga toda su fuerza, para ver si podemos lograr ganar ante el límite. O, por lo menos, terminar en una pelea a favor, ¿no? ¿Cuántos rounds es el combate? Bueno, él tiene que debutar a cuatro rounds, porque en los debuts, así se especifica, es reglamentario. Y bueno, lo va a hacer ante un avesado, que ya tiene cuatro peleas. Y es importante porque el debut no a cualquiera le es fácil, ¿no? Es muy difícil el debut, pero tenemos mucha fe en Mauricio y creo que Saladillo va a tener en Mauricio un buen representante.